... Bienvenidos queridos espectadores, 15 de julio ya casi las 10 de la mañana... ...incluso nos hemos adelantado algunos segundos a nuestra cita habitual, diaria... ...con la información a la comarca de la Sierra de Cádiz... ...en la que a lo largo de esas horas y media, dos horas casi... ...todos los días pues visitamos diferentes municipios de nuestra sierra... ...para ver qué está pasando casi siempre... ...y dando prioridad al tema del directo, con esas conexiones en directo... ...con unos y otros pueblos para ir contando todo lo que sucede... ...en la comarca de la sierra y más allá incluso de la comarca de la sierra... ...y entenderán ahora lo de un poquito más allá de la comarca. Hace unos días hablábamos de la 60 edición de la vela flamenca... ...de la vela de las nieves en Arcos de la Frontera... ...tenemos ahí ya pendientes y pronto iremos dando detalles... ...del cante por Serrana de Pro del Rey... ...ambos eventos podrán verlo de forma íntegra en directo... ...en Canal Sierra de Cádiz desde su domicilio... ...como suele ser habitual con los eventos de la comarca... ...pero hoy vamos a ir un pasito más allá... ...un pasito más allá hablando de flamenco... ...y queremos hablar de un evento del que ya hablamos mucho... ...hace un par de años cuando comenzó a andar... ...cuando se ponía en marcha aquello que todos pensábamos... ...bueno, siendo Jerez lo que es con el flamenco... ...¿cómo no tenía antes un evento de este tipo?... ...¿cómo no tenía la bienal de flamenco que ese año se puso en marcha... ...de ese 2019?... ...bueno, pues fue el momento, el momento de partida... ...un evento que considerábamos que estaba condenado, entre comillas... ...a consolidarse sí o sí, porque en una tierra como esta... ...un evento de este tipo va a caer bien... ...caiga como caiga y en el momento que caiga... ...pero claro, llegó el parón de 2020 y todo se quedó ahí... ...en stand-by, este año se recupera, pero además... ...vienen con novedades y la primera es que no es la bienal de Jerez... ...sino que este año... ...se le ha llamado la bienal de Cádiz, Jerez y los puertos... ...pero ya no os voy a contar yo más, porque... ...no es necesario que yo os dé muchos detalles... ...cuando tengo a uno de los protagonistas de este evento... ...a Mario González, que es el director... ...de la bienal y que sabe muchísimo, muchísimo más... ...tienen pinta de saber muchísimo más que un servidor de flamenco... ...pero muchísimo, pero de la bienal sobre todo... ...Mario, bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Sé que días de ajetreo, porque estáis ya ultimando... ...un evento de este tipo no se prepara en un cuarto de hora... ...y estas semanas ya finales, entiendo que serán casi de remate... ...de embellecer un poquito todo y de presentar, ¿no?... ...pero mucho tiempo de trabajo detrás. Pues sí, así ha sido, lo hablábamos antes de entrar en nuestra entrevista... ...que desde el año pasado, de 2020, pues ya preparando esta segunda edición... ...y complicado, complicado por los meses, ¿no?... ...y el año que hemos vivido, sobre todo para la cultura, para el flamenco... ...y para las personas, tanto los artistas como los promotores... ...que nos dedicamos a esto, pero bueno, contento... ...contento porque la Bienal ha dado un salto importante... ...cualitativo y cuantitativo. La Bienal de Jerez se ha convertido en la Bienal de Flamenco de Cádiz... ...Jerez y los Puertos, un evento que ya toma un carácter provincial... ...donde en esta segunda edición, pues participan siete localidades... ...empezamos, como tú bien dices, ya estamos pues eso... ...en las presentaciones, en la difusión, ¿no?, de los eventos... ...y empezamos aquí, tenemos el primer cartel... ...del 6 al 29 de agosto, se va a celebrar... ...en siete ayuntamientos, siete localidades de la provincia de Cádiz... ...como hemos comentado, empezamos en Jerez, el día 6 de agosto... ...en los jardines del Museo de la Atalaya... ...y como no podía ser de otra forma, en esa gala inaugural... ...pues bueno, un cartel de lujo, ¿no?, con un personaje... ...que además es el que se reconoce en esta segunda edición... ...Alonso Núñez, Núñez Rancapino, en su 75 aniversario... ...y que, bueno, es uno de los grandes del flamenco... ...un cantador de pellizco, un cantador que ha tenido la suerte... ...bueno, primo de camarón, y de compartir escenario... ...con grandes figuras del flamenco... ...que además, tenemos la suerte el día 6 de agosto... ...en los jardines de la Atalaya, de que la acompañe... ...es nada más y nada menos que Paco Cepero y Vicente Soto. Un cartelazo. Un cartelazo, la verdad que para todos los aficionados al flamenco... ...y sé que en nuestra sierra de Cádiz hay mucho... ...es un día para, bueno, para eso, para irse a Jerez y disfrutarlo. Además de sus compañeros de viaje, Paco Cepero y Vicente Soto... ...que han compartido escenario con Rancapino durante muchos años... ...por todo el mundo, estará su hijo Alonso y estará también... ...su nieta Esmeralda Rancapino, que a pesar de su juventud... ...pues tiene un grandísimo talento como esa saga, ¿no?... ...cantadora que son los... ...haciendo honor a Rancapino, ¿no?... ...que en el nombre del flamenco, Rancapino, ¿no?... ...es uno de los grandes, es verdad. ...de los muy grandes... ...y eso pues le vale para que este año... ...sea protagonista, no solo cantando... ...sino que habéis querido dedicarle esta segunda bienal a él. Así es, reconocer, como te decía anteriormente... ...esa trayectoria, ¿no?... ...de profesional que ha tenido, bueno... ...compartiendo escenario con los más grandes, ¿no?... ...desde Camarón a los compañeros que en este caso... ...Paco Cepero y Vicente Soto, pues... ...tienen también el gusto de acompañarles... ...el día 6 de agosto en Jerez. Pero bueno, como hablábamos, esto... ...el 6 solo hace empezar... ...Jerez, nos vamos a Chiclana... ...que allí también se le hará... ...o en el Teatro Moderno de Chiclana... ...se le hará también una actuación dedicada a Alonso... ...con artistas también muy importantes... ...no voy a enumerarlos todos... ...porque seguro que se me olvida alguno... ...son muchas localizaciones, muchos artistas... ...y bueno, sí invito a todos vuestros oyentes... ...que pueden visitar la página web... ...de www.vienalflamencocadiz.com... ...ahí tienen todas las localizaciones... ...la venta de entradas para el evento del día 6 de agosto en Jerez... ...ya están a la venta en TIC Entradas... ...y en el Teatro Villamarta, en el Teatro de Jerez... ...se pueden también comprar físicamente... ...o a través de online en la página web de TIC Entradas... ...entradas que eran más escasitas este año que... ...que en otras ocasiones entiendo... ...claro, por aforo... ...serán pequeños... ...pero vamos, el sitio es precioso... ...son unos jardines en el Museo de Relojes de Jerez... ...no sé si lo conoces... ...sí, sí... ...pues tiene... ...dos bornes, ¿no?... ...está por allí... ...exactamente, pegados a la bodega... ...eh... ...te digo, los jardines son espectaculares... ...es un espacio al aire libre, precioso... ...que el Ayuntamiento de Jerez... ...pues lo ha condicionado para este tipo de eventos flamencos... ...y que, bueno, que seguro que el día 6 de agosto... ...pues lo vamos a disfrutar todo... ...de Chiclana nos vamos a San Fernando... ...también una tierra muy, muy... ...donde se le quiere mucho a Arrancapino... ...y donde él, pues desde la venta de Vargas... ...ha vivido noche... ...ha condicionado que sea Arrancapino este turno, ¿no?... ...porque arrancáis en su tierra... ...váis a su otra tierra, por llamarlo de alguna forma... ...A San Fernando, bueno, la verdad que es un artista de Cádiz... ...un artista muy querido... ...y por su personalidad, él es un señor, ¿no?... ...ya mayor, pero muy cariñoso y muy simpático... ...y la verdad es que en todos los sitios que va... ...pues siempre se le acoge con mucho cariño... ...y, bueno, te decía, vamos a Chiclana, San Fernando... ...hacemos Sanlúcar... ...en Sanlúcar también tenemos cuatro galas, ¿vale?... ...donde están artistas como Naike Ponce... ...que fue nominada a los Grammys... ...María Mezcle, Diego Villegas... ...o sea, carteles de artistas de primer nivel... ...también en Sanlúcar hacen exposiciones de flamenco... ...conferencias, en fin... ...te quiero decir, cada ciudad, pues... ...la verdad es que contento, ¿no?... ...porque se ha volcado con esta segunda Bienal... ...que, bueno, que ya no ha dejado de ser la Bienal de Jerez... ...como tú bien anunciabas, para convertirse... ...en ese gran evento provincial, ¿no?... ...que también en esta segunda edición... ...pues tiene al Puerto de Santa María... ...que también, pues bueno, tiene al Celu, a María Cala... ...a Roacala, perdón... ...y a escuelas de baile de allí... ...porque queríamos que las escuelas... ...que los niños y niñas, ¿no?... ...los más jóvenes... ...también participen... ...claro, creo que es importante... ...o sea, el flamenco es nuestra cultura... ...y es algo muy nuestro, ¿no?... ...como puede ser el vino... ...o los productos de la sierra... ...o los caballos... ...el flamenco... ...forma parte de nuestra cultura... ...y tiene que seguir formándola... ...y para eso pues tenemos que... ...mostrársela a nuestros jóvenes... ...que la conozcan, que la sigan difundiendo... ...como hacemos nosotros... ...y sigan cuidándola y bueno... ...y si pueden algunos pues ser... ...futuros cantadores y bailadoras... ...y guitarristas mucho mejor... ...¿no tendría mucho sentido que al final... ...esto se valore o se quiera más... ...en otras partes del mundo... ...que cada vez se valore y se quiere más... ...esto que es parte de lo nuestro... ...y que nosotros lo vayamos dejando, ¿no?... ...pues sí, no tiene... ...creo que, bueno, es una labor, ¿no?... ...y obligada, desde que... ...en 2010, pues el flamenco... ...se nombra Patrimonio Inmaterial de la Humanidad... ...creo que ya es nuestro deber, ¿no?... ...de protegerlo, cuidarlo... ...y lo que estamos haciendo tú y yo, difundirlo, ¿no?... ...y mostrarlo no sólo al mundo... ...sino también a los más pequeños... ...que por lo menos lo conozcan, ¿no?... ...después si se dedican o no al flamenco... ...es otra cosa, pero es parte de nuestra cultura... ...y igual que nuestra historia... ...pues está dentro del flamenco... ...Algeciras, es otra plaza... ...que se ha incorporado también a la Bienal... ...por, bueno, desde Paco de Lucía... ...que la puso en el mapa para... ...un chavalito que había por allí... ...que tocaba la guitarra... ...que tocaba... ...creo que era la guitarra... ...creo que la guitarra... ...pues... ...la puso en el mapa del mundo... ...del mundo, exactamente... ...tan grande... ...pues a partir de ahí... ...Algeciras nos ha dejado, ¿no?... ...de fabricar esos... ...buenísimos cantadores, guitarristas, ¿no?... ...sobre todo yo he tenido la suerte... ...de trabajar con algunos... ...y Algeciras, pues bueno... ...de día de estar también, ¿no?... ...y cerramos el día 29... ...en Cádiz... ...con, bueno... ...también con otra gala de clausura... ...con una bailaora... ...Paula Sierra, de San Fernando... ...hemos querido acordarnos también de Jerez... ...con Anabel Rosado... ...una cantadora también jerezana... ...y Caracolillo de Cádiz... ...o sea que también, un cartel en un sitio precioso... ...en el, en el... ...Baluarte de los Mártires... ...allí, pegadito al mar... ...y bueno, donde también pues... ...invitamos a... ...y mar de fusión, ¿no?... ...un poco de... ...sí, sí, sí, además nuestro eslogan... ...lo has visto, es la mar de flamenco... ...creo que es muy original y muy gaditano, ¿no?... ...y bueno, pues nada, como tú decías... ...con muchas ganas de arrancar ya... ...presentando, pues, todas nuestras galas... ...en cada ayuntamiento... ...que la verdad que hemos tenido... ...una acogida extraordinaria... ...quizás también por lo que tú decías... ...porque el flamenco cada vez... ...tiene más peso, ¿no?... ...a todos los niveles en la cultura... ...en todo el mundo... ...y eso creo que es bueno... ...porque el flamenco al final es... ...nuestro motor, ¿no?... ...nuestra industria... ...aquí en Cádiz, por desgracia... ...pues hay mucho paro... ...y el flamenco tiene que ser también ese motor... ...que genera empleo, que genera riqueza... ...y que nos ayuda, ¿no?... ...a salir de todo esto que... ...de hecho hay un turismo... ...incluso muy vinculado al flamenco... ...porque hay un determinado turista... ...que viene buscando flamenco... ...que quiere consumir flamenco, ¿no?... ...yo te diría... ...a lo mejor eso en sitios como Granada... ...y demás, explota todavía un poquito más que aquí, ¿no?... ...y aquí tenemos un filón que no terminamos de... ...sí, sí, siempre se ha dicho, ¿no?... ...que no sabemos vender nuestro flamenco... ...pero, bueno, el flamenco está en todo... ...yo lo... ...tenemos nuestra sala, ¿no?... ...en Jerez, de la Guarida del Ángel... ...donde llevamos 20 años, pues, haciendo espectáculos... ...también desde hace 10 con el Festival Of... ...donde pasan artistas de... ...de toda la geografía española... ...pero sobre todo de Cádiz... ...y el flamenco se, como yo digo, marida con todo... ...la gastronomía, o sea, el que va a comer... ...y quiere ver un espectáculo flamenco... ...el que viene a las motos y quiere ver flamenco... ...el que juega al golf y que noche de, a lo mejor... ...de 4 o 5 días que está por aquí... ...pues quiere ver un espectáculo flamenco, o sea, yo... Y el japonés que se baja del avión, ya no te digo nada... ...eso no pisa el suelo que... ...está esperando que lo reciban con el flamenco... Los japoneses, sí, los japoneses son... ...la verdad es que han sido, ¿no?... ...yo he conocido, tenido la suerte de conocer a muchos... ...y algunos me decían yo, hace 60 años... ...que vine a Jerez por el flamenco, ¿no?... ...y bueno, pues nosotros precisamente... ...en el Festival de la Guardia del Ángel... ...que dedicamos a Japón... ...porque sí que, bueno... ...tienen una pasión y un amor por el flamenco... ...y creo que, bueno, también por su cultura, ¿no?... ...es algo muy de raíz, algo que traspasa el alma, ¿no?... ...y para ellos eso es muy sensible... ...y creo que, bueno... ...que como muchos aficionados de todo el mundo... ...que ya lo están viviendo, como tú decías antes... ...ellos fueron los primeros que vieron esa sensibilidad... ...y esa forma de transmitir, ¿no?... ...los sentimientos a través del flamenco. Yo decía en el inicio una bienal que se hacía necesaria... ...porque, bueno, hablar del flamenco en Jerez... ...y querer saltarlo... ...es que a días de hoy, ¿qué no se ha dicho, no?... ...es evidente que forma parte de uno de los... ...de los puntos de ese triángulo mágico del flamenco, ¿no?... ...Jerez, Sevilla, Huelva... ...pero no teníamos un evento de ese calado... ...que ahora mismo pretendéis poner en marcha, ¿no?... ...no sé, la valoración que hacéis de la primera edición... ...dio la impresión que fue bastante buena... ...y que yo decía, es un evento que viene a quedarse... ...de hecho, ya sé que estáis trabajando en la tercera edición... ...aunque me costará enterarme de detalles... ...porque está la segunda... ...pero parece que hacía falta, ¿no?... ...ese protagonismo que tenemos en el flamenco... ...porque cuando hablo de Jerez... ...hablamos del entorno, lógicamente... ...se personaliza en Jerez... ...pero Camarón San Fernando... ...Paco de Lucía Algeciras... ...pero ese punto del triángulo... ...abarca toda la provincia... ...por eso creo que fue una idea extenderlo a la provincia... ...pero se hacía necesario, ¿no?, un evento así, ¿no, Mario? Pues sí, muchas gracias por reconocerlo... ...porque, ya te digo, son años, ¿no?, de trabajo... ...y, bueno, a veces muchas... ...las cosas las tenemos delante y no las vemos, ¿no?... ...sabes, quizás por eso, ¿no?... ...porque el flamenco lo tenemos tan cerca... ...lo vivimos cada día, sobre todo nosotros, ¿no?, que nos dedicamos a esto... ...pero el día este que te pare, dices, joder, pues... ...Vienal de Albulquerque, ¿no?, ¿ves?, en las noticias... ...el móvil nos ha... ...como nos espía... ...Vienal de Málaga, Vienal de Sevilla, Vienal... ...con la que estamos hermanados, era la primera edición... ...la Vienal de Jerez y la Vienal de Sevilla, pues, se hermanaron... ...y en esta segunda edición, pues, igual seguimos haciendo... ...y coordinando artistas y espectáculos los dos, ¿no?... ...pero, claro, es que Cádiz tenía que tener... ...Jerez tenía que tener, como tú dices, tiene mucho peso en el flamenco... ...a los muy grandes artistas, ¿no?, la edad de oro del flamenco está llena, ¿no?... ...desde Lola Flores, La Paquera, Tío Borrico, Terremoto, Ercena... ...en fin, si podemos hablar de cantadores y guitarristas, ¿no?... ...desde Los Morados, Los Parrillas, en fin, Los Moneos, ¿no?... ...en San Miguel, en Santiago, pues, bueno, también... ...desde Fernando de la Morena, después grandes bailadores y bailahoras, ¿no?... ...en el flamenco más fusión, ¿no?, el Jerez también ha dado muy grandes artistas... ...entonces, debía tener ese evento... ...pero sí es verdad que la provincia de Cádiz y la sierra... ...que eso ya, eso vendremos después del verano... ...¿después del verano hablamos de la sierra, o qué?... ...sí, después del verano vamos a hablar de la sierra... ...porque la sierra también, también tiene y se merece un gran evento... ...yo, bueno, considero y por eso estamos aquí hoy contando... ...todo lo que vamos a hacer en la segunda Bienal de Flamenco... ...porque la sierra hay muy buenos aficionados, muy buenos artistas y... Se combinan ambas cosas, aficionados, artistas... ...y bueno, y un espacio donde, como te decía, se puede maridar... ...esas buenas viandas, esos buenos vinos... ...y esos buenos espacios, ¿no?, para hacer grandes recitales... ...que trabajaremos para ello. Hombre, nosotros presentamos un evento que está en nuestro entorno... ...pero bueno, al final, a Jerez vamos para comprar unos calcetines... ...y ya está, y te viene, vas a comprar los calcetines y te viene... ...ir a disfrutar de un espectáculo de primera magnitud flamenco... ...un espectáculo que merece la pena cogerse un avión... ...para ir a 20 horas de tu casa para verlo... ...consideramos que es nuestro, que es parte de nosotros también... ...porque sabemos que somos parte también de Solasierra... ...aunque si no haya un espectáculo aquí, que ya nos anuncia Mario... ...que sí que lo habrá, seguro, en breve, en breve lo habrá. Decía yo de eso, la importancia de Jerez se pone de manifiesto... ...con esta Bienal, que el primer año tuvo éxito... ...luego llegó el parón, maldito de ese parón de 2020 para todo... ...pero bueno, eso ha dado también tiempo a pensar en esta segunda edición, ¿no? Y tanto, y tanto, y tanto, la verdad es que sí, lo que pasa es que... ...también comentábamos antes que ha sido unos meses complicado... ...para la organización, porque había mucha gente en ERTE... ...mucha gente teletrabajando, pues imagínate si para organizar un evento... ...con una administración o con un ayuntamiento... ...y seguro que sabes de lo que te hablo... ...y además que todo el mundo también te diría... ...a saber qué va a pasar en el 2020, en el agosto... ...a ver, saber qué va a pasar en verano... ...ya hablaremos que a saber si podremos, si no podremos... ...si se podrá salir, si no se podrá salir, si se podrá entrar... ...supongo que eso te habrás encontrado mucho. Ha sido complicado, ha sido complicado coordinar... ...sobre todo esa producción, ¿no?, de espacios... ...que sean espacios abiertos, espacios seguros... ...sin saber qué tipo de aforo podíamos tener... ...ha sido una labor, la verdad es que, eso... ...de muchos meses de trabajo... ...pero, bueno, aquí estamos y como te decía... ...si coordinar con una administración, pues es complicado... ...aquí tenemos la suerte en esta segunda edición de la Bienal... ...pues tener el apoyo de la Diputación de Cádiz... ...que ha tomado un papel protagonista, creo que, bueno... ...que debe ser así, ¿no?, porque estamos hablando de la Bienal... ...de la provincia de Cádiz y la Junta de Andalucía... ...pues, bueno, coordinar con estas dos administraciones... ...durante un año ha sido un trabajo laborioso... ...pero si además le une siete ayuntamientos... ...pues ha sido de loco. No dejan de ser nueve administraciones, ¿no?, cada una con su... ...gracias, con su lentitud en algunos de los casos, pero... Eso es, entonces... Ya está listo, ya está aquí el cartel, ya está... Ya está listo, ya está listo y gracias a Dios, pues bueno... ...a quedado un cartel muy bonito e invito a todos los aficionados... ...que visiten nuestra página web de www.bienaldecadiz.com... ...donde cada municipio tiene un cartel diferente... ...hay un cartel genérico también y es del diseñador Abel Giraldes, ¿no?, ...que como veis, pues, tiene una forma muy peculiar de entender... ...estas artes gráficas, pero al mismo tiempo, pues bueno, ese símbolo, ¿no?, ...de Bienal de Cádiz que simula a un bailador o a una bailadora... ...como una boca así, ¿no?, que está contando y cantando cosas... ...en fin, tiene mucho simbolismo y la verdad es que son muy bonitos... ...así que miradlos bien y el 6 de agosto... ...estéis todos los aficionados en los jardines del Museo de la Atalaya... ...para compartir con Rancapino, con Paco Cepero, con Vicente Soto... ...con Esmeralda Rancapino, ese gran día, ¿no?, para Alonso... ...que, bueno, en todas las presentaciones, hoy no hemos tenido la suerte... ...si antes de que os vayáis de vacaciones, no sé si os vayáis de vacaciones... ...algo habrá, algo habrá... ...podemos venir porque el hombre, bueno, está delicado de salud... ...su hijo Alonso estaba en Salamanca, en un recital y no podía acompañarlo... ...entonces él solo no podía venir y me encantaría, me encantaría de traerlo a los estudios... ...nos encantaría recibirlo a Rancapino... ...sí, hombre, porque, te digo, el hombre está mayor, está delicado de salud... ...pero bueno, es el momento de agradecerle, ¿no?, todo lo que nos ha dado y ha hecho por el flamenco. ¿Él cómo lo ha recibido? Está encantado, ya te digo que es un personaje, porque Alonso es un personaje... ...pero está encantado, además son muchas las muestras de cariño, ¿no?, que está recibiendo... ...desde que se anunció que se le hacía este reconocimiento a su carrera profesional... ...paco Cepero, Vicente Soto, ¿no?, que, bueno, fuera de micro... ...siempre después, pues, tomándonos un vinito, cuentan sus adéctotas... ...y eso, de verdad, que no tiene precio... ...no tiene precio, de poder compartir con estos personajes tan grandes del flamenco... ...no sé, pues, empiezan a contar, ¿te acuerdas?, en el tablao, con Caracol... ...o con la paquera, cuando nos fuimos a Japón, cuando, ¿sabes?, eso es la historia viva del flamenco... ...totalmente, y hay que disfrutarlo ahora. Está claro que sí, porque, hombre, vale, merece la pena, tenemos a Camarón... ...del que todos se acuerdan en todo momento y demás... ...pero, hombre, cuando las personas están en vida, creo que es el mejor momento, ¿no?, el mejor homenaje... ...y además, cuando ya alcanzan una edad, en la que, bueno, ya no tienen, evidentemente, ni la actividad... ...ni la producción que tenían en otro momento, es bonito, es bonito, entiendo... ...o debe de ser bonito, porque a uno todavía le queda mucho para llegar a ese momento... ...que al final se le reconozca ahí su labor, su trabajo... ...y aquí casi el de toda la, no sé si llamarlo dinastía, ¿no?, porque... ...al final, rancapino, rancapino, pero... ...sí, sí, él tiene una saga, una saga, una saga flamenca. Él se emociona, yo lo veo, lo veo como recibe esas muestras de cariño... ...y se emociona cada vez que acude a algún acto y, bueno, todo el mundo... ...se quiere hacer fotos con él y lo asajan con esas muestras de cariño... ...y lo que hablábamos antes, ahora es el momento de apoyar, ¿no?, de apoyar algo tan nuestro... ...como es el flamenco, de acudir a los recitales... ...porque, bueno, son muchos, ¿no?, los familiares y compañeros, vecinos... ...que se dedican al flamenco y que necesitan ahora, más que nunca, de ese apoyo... ...del público y del asesorado. Hombre, esa es una parte, esa es una parte que hay que tener en cuenta... ...porque, bueno, la pandemia ha venido para todos, los que tenemos bares... ...que los tenemos, ¿qué te voy a contar?, los que hemos sufrido, evidentemente... ...pero hay un sector que es el cultural, que hay que entender que muchos cantadores... ...que al final se ganan la vida con sus bolos, en verdad, calculos con más nivel... ...y pueden sobrellevarlo mejor, pero hay mucha gente que al final es un asalariado... ...que vive de cantar en tres pueblos los fines de semana y, bueno, ganó 150, 100 euros... ...lo que sea, por esas tres actuaciones y que al final lleva un año y pico... ...casi dos años se está metiendo casi sin... ...sin trabajar. ...sin trabajar. Es muy duro. Es complicado. Sí, hay artistas que, como tú bien dices, que han tenido... Además con todo lo malo que lleva, que al final es artisteo, entre comillas... ...que ni reconocimiento ni nada, pues son bolos puntuales que... Sí, sí, que la mayoría, pues bueno, sabemos cómo trabajan y cómo gestionan su economía... ...y van al día prácticamente porque no pueden hacerlo de otra forma, ya quisieran... ...entonces, pues bueno, creo que todos, tú desde tu emisora, nosotros como promotores... ...pues eso, promover eventos, promover espectáculos... Del más grande al más pequeño, que nos enteramos en una cafetería, en un bar... ...han apostado por un cantaón, vamos a apoyarlo. Sí, sí. De muchas formas, que al final decimos, es que no voy a ir porque al final... ...es peligro, riesgo, no sé qué. Al final nos vamos a los centros comerciales y estamos allí metidos en trope... ...el trope de allí, en unas colas tremendas y vas. Y vas a otra cosa y hay unas colas tremendas y vas. O sea, que al final, también para apoyar lo nuestro, tampoco hay que tomar las medidas que sean necesarias. Claro, tomar las medidas de sus mascarillas, sus manos, que es lo principal y hemos visto... ...yo, bueno, por suerte he parado muy poco y he estado trabajando lo que nos han dejado... ...pero eso, tomando mis precauciones, con mi mascarilla, siempre he lavado de manos y, bueno... ...tocamos medidas. Ya estoy vacunado, pero no hemos pillado el COVID. Estamos en las mismas circunstancias. Además, yo también ya con las dos dosis, con lo cual esperemos ya que esto se vaya. Y creo que la mayoría, ¿no? La mayoría ya están vacunando a gente muy joven y que, bueno, que hay que volver a la normalidad... ...porque esto no ha venido para quedarse, igual que la gripe, igual que otro tipo. Y estará entre nosotros y ya está. Y ya está. Hombre, y los promotores hay que reconocerle también, que también sé de muchos que lo están pasando mal... ...y además que al final os estáis adaptando a lo que traen los tiempos, a los eventos... ...y vosotros sois los primeros que no estáis intentando hacer eventos multitudinarios. Antes yo decía, lo he hablado con muchos alcaldes aquí, digo, antes estabais buscando todos el pelotazo... ...de decir, han venido no sé cuántas miles de personas y ahora cuando organizáis un evento... ...estáis moviéndose en la línea de decir que sea algo digno, pero que no atraiga a tanta, tanta gente. Es curioso. Pues sí, en eso andan muchos alcaldes que pasan por aquí, se los comentan y dicen... ...al final estamos en eso, no voy a hacer algo demasiado fuerte para que no me caiga la del pulpo... ...porque viene mucha gente, pero al mismo tiempo algo digno, que no esté vacío. Me estás contando esto y pienso, Antonio, que es una buena señal también para programar a lo mejor... ...a esos artistas locales, que antes siempre se buscaban a las grandes figuras del flamenco... ...fuesen de donde fuesen y ahora, como ocurre en la Bienal de Cádiz, pues estamos programando... ...no para eso, no para llenar estadios. Un día un pelotazo, 40.000 espectadores, sino 7 o 8 eventos distribuidos y al final un buen ratito. Y para ayudar a los artistas de nuestra tierra, que al final, bueno, pues es una labor, como te digo, toda... ...vuestra desde la emisora, nuestra como promotor, el aficionado, acudir a los espectáculos... ...para que, bueno, para que esta maquinaria vuelva a arrancar y podamos seguir todos trabajando... ...que al final es lo que queremos. Y para que dentro de 30 años no le tengamos que poner un vídeo, iba a decir de YouTube... ...pero no sé si dentro de 30 años será YouTube o lo que será, a nuestros hijos, a nuestros nietos... ...diciéndole, mira, esto era un flamenco, esto por aquí veía mucho. Además el flamenco, hombre, las redes sociales y las televisiones y todo está muy bien... ...porque difunden a todas esas personas que no pueden acudir al espacio donde se celebre... ...pero el flamenco es algo que hay que vivirlo en vivo. Hay que sentarse delante de esos grandes artistas, de esos grandes guitarristas y sentirlo, ¿no? Por eso creo que es tan grande, porque transmite, pues bueno, como los grandes del jazz o del blues... ...o del flamenco es ese cante, ¿no?, de raíz que te traspasa el alma. Claro, pues sí, y todo aderezado con que es lo nuestro, que es lo de pequeñito... ...que te va a recordar a tu familia lo tuyo, que te va a evocar lo tuyo... ...y que si el resto del mundo está siendo capaz de ver esa esencia, nosotros aquí tenemos que ver la madre. Y a los grandes eventos, ¿no?, en nuestra vida, no sé, pues... ...cuando has hecho la comunión, cuando te has casado, cuando has ido a una fiesta de Navidad a casa de unos amigos... ...al final siempre terminamos cantando y bailando, entonces es algo tan nuestro y tan unido a nuestras fiestas... ...y a nuestra tradición, ¿no?, desde la Semana Santa con la saeta... ...en fin, el flamenco es algo que, como decimos, es nuestra cultura y está unido a nuestra historia en todo el año. Todo nuestro es lo nuestro. La Semana Santa te podrá... La feria. Ser más creyente o menos creyente, pero si es una expresión cultural que es lo nuestro en la calle... ...y ahora que llevamos dos años sin eso, hay más de un ateo que está diciendo... ...pero ya cuando esto se recupera, porque es que esto es lo mío, esto es lo nuestro... ...y escuchar una saeta en cualquier esquina, por favor... ...si vives en Cincinnati o no sé dónde, seguro que se te caen dos lacrimones. Cuando estamos aquí y recupero una frase que tú decías antes, no se termina de valorar lo que se ve. Yo llevo dos o tres días, que no sé por qué se me ha metido esa frase en medio... ...del que se asoma en el albaicín y dice, de aquí no se ve nada más que el alambre... ...es que no veo nada, mira, no veo nada, no veo nada, no veo nada, no veo nada... ...el alambre, no pasa, pasa en arcos, que es donde estamos, pasa en arcos cuando se ve la peña... ...ah, la peña, está ahí, vale, pues está ahí. Y luego te alucinas cuando una persona viene de fuera, la ves y dices, madre mía, qué maravilla pues está ahí, ¿no? ¿Dónde? Espérate, ¿dónde? Si lo que veo en la peña no pues esto pasa lo mismo. Y el flamenco, corremos el riesgo de que nos pasa lo mismo si no lo cuidamos. Que al final es algo que está ahí, que está a la vuelta de la esquina, que podemos ir a la sala vuestra... ...cuando queramos a esa guarida de Naje, a disfrutar del flamenco, que no vamos. Y cuando no lo haya, nos iremos a Japón, a ver flamenco. Me he pillado una semanita en Japón para escuchar un poquito de flamenco. Yo espero que Japón siga llevando a grandes cantadores, grandes bailadores que ya incluso algunos viven allí. De algunos que me contactan para traer artistas japonesas y bailadoras, sobre todo al festival nuestro de la guarida del ángel. Pero espero que sigan bebiendo de nuestra fuente, de la provincia de Cádiz y de la sierra, que hay mucho. Bueno, pues el 6 de agosto le daremos forma a ese espectáculo. Ya iremos hablando antes de eso para que nos vayan contando, a ver si dentro de unos días... Incluso tenemos que contar, mira, ya para el del 6 no hay entrada, vamos a pensar ya en el siguiente. Ojalá, ojalá que os vaya así de bien. Seguro que sí. El cartel lo merece, porque el cartel es un cartelazo. La verdad es que... Esmeralda, arrancapino... O sea que... Un cartelazo, un cartelazo. Paco León, ¿no? Un guitarrista que también, a pesar de su juventud, es un guitarrista que ha compartido escenario ya con los más grandes y es un lujo. Y no hablemos ya, pues, de Paco Cepero y Vicente Soto, ¿no? Que son... O Alonso Núñez. Paco Cepero y Vicente son historia y batido. Yo comparto momentazos, porque me encanta de Echao Café. Además que con todos, pero con Cepero, uno de ellos, lo trae y dice, espérate, mira que allá lo voy a escuchar, ¿por qué? Sí, sí, no, tiene... Y después, o sea, su trayectoria profesional, bueno, pues ahí está, pero después es una persona compositora, que ha hecho, bueno, arreglos y composiciones para artistas tan grandes como Rocío Jurado, Julio Iglesias, Chiquetete, grandes éxitos, ¿no?, para artistas internacionales de todo el mundo y lo tenemos aquí en Cádiz, en Jerez. De aquí a donde estamos, un cuarto hora, veinte minutos. Y en activo, o sea que Paco, pues bueno, ha cumplido ya unos añitos, pero que además es un artista que está en activo, que sigue haciendo recitales, que sigue trabajando y que, bueno, que hay que verlo, ¿no?, igual que Rancapino y que Vicente, porque son eso, son la historia viva del flamenco. Pues sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Mario. A vosotros, siempre. Un placer recibiros, un placer hablar de esa bienal que esperemos que tenga éxito. Seguro que sí, muchas gracias. La bienal de Cádiz, Jerez y los barrios, porque este año se da ese... Ya, yo estoy... Al final porque me he hecho con la idea de los barrios del flamenco, pero bueno, Cádiz, Jerez y los puertos, que va a ir distribuyéndose por la provincia que ha hecho... Se ha hecho grande, ¿no?, se ha ensanchado un poquito. Sí, sí, creo que... Os queda un poquito más, ¿eh?, os queda un poquito más para la próxima... Para el año que viene... Nos vemos en la sierra, ¿eh? Nos vemos en la sierra. Sí, sí, en septiembre... Yo quiero para lo mío, ¿eh? Bueno, espero volver antes con alguno de los artistas que ya te comentaba hoy, por una circunstancia de trabajo, otro por salud, no han podido estar, pero me encantaría, me he sentido súper a gusto con vosotros y volveremos. Yo es que tiro para lo mío, al final la sierra, la sierra. Sí, sí, ¿no?, pero te digo que es algo que está ahí, que estamos trabajando en ello y que además, pues al igual que la Bienal de Cádiz, Jerez y Los Puertos, es algo que tiene mucho peso y que caerá. Yo lo dejo para la próxima, ¿eh? Esto yo creo que ya es más cosa de la Diputación y de la Junta y demás, hago yo el trabajo sucio. Lo bien que suena, Cádiz, Jerez, la sierra y Los Puertos, eso es maravilla. Maravilla. Totalmente, es que Cádiz, yo lo digo, yo viajo mucho por mi trabajo, pero cuando vuelvo a Cádiz, y te digo Cádiz, no Jerez o Arcos o Chiclana, Cádiz, Cádiz lo tiene todo, tenemos la playa, tenemos la sierra, tenemos la gastronomía, tenemos el flamenco, tenemos el vino, tenemos los caballos, tenemos el clima, la gente de Cádiz, que somos muy acogedores, a todo el que nos visita. Que este es nuestro rincón, que el clima que tenemos, de verdad que... Hacemos el pino puente, somos unos privilegiados. Para que os meten tantos jaleos de emprende, de no sé qué, no sé cuánto, este es mi rincón, hay que intentarlo aquí. Así es. Si no lo hacemos nosotros, ¿qué va a venir? Vamos, a que vengan otros y aprovechen el rincón, el paraíso es nuestro. Hacer grandes eventos para que ellos vengan aquí y nosotros trabajemos mucho, todo el mundo. Pero vivamos en el paraíso, que es la diferencia, no vamos a visitar el paraíso, nosotros visitamos otros lugares, pero el paraíso lo tenemos en el día a día. Muchísimas gracias por haber nada. A vosotros, gracias. Publicidad hacia la vuelta, continuamos, hay que dar muchos temas que contar de la sierra, será en muy pocos minutos, hasta ahora. Gracias.